¡No hay están los hinchas de arriba esta noche! ¡Y los palmas los hinchas de arriba! ¡Y los palmas los hinchas de arriba! ¡De arriba los hinchas de boca! ¡Esta mujer en los bouches! ¡Dónde están las chicas sueltidas, cariobanidas! ¡Dónde están los que se perdió, los que se perdió en los pacotes! ¡Saquimos las palmas arriba de chicas tóxicas! ¡De huachipas! ¡Esto es el chupio de los hinchas de los virales! ¡Y esto que suena, que suena, que suena, que suena! ¡De arriba, 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 chiquita! ¡De la baena, que suena, que suena, que suena, que suena! ¡Ale, no mueve, no mueve, no mueve! ¡S separe! ¡T halls, no mueve, no mueve! ¡S separe! ¡Ale, no mueve, no mueve! ¡Ale! ¡Ale, no mueve! ¡Ale, no meters, que suena, que suena! ¡Ale, no mueve! ¡Es tan çıkartás! tu corazón vive por tí amor, amor, amor tu corazón vive por tí tu corazón vive por tí ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Ay, ay! Ay, ay, ay!